El alcalde Víctor Estrada convocó a los vecinos de Cotitlán Iscali a confiar en su propuesta de gobierno ciudadano, el cual está sentando las bases de la transformación del municipio. Hoy me dirijo a los ciudadanos, a las vecinas y a los vecinos de Cotitlán Iscali. Es a ellos a los que exhorto a transformar nuestro municipio, a respaldar no a un político, sino a identificar proyectos ciudadanos que se comprometan a transformar Cotitlán Iscali en un mejor hogar para nuestros hijos en los próximos años. Lo anterior lo explicó durante la ceremonia por el 44 aniversario de la fundación del municipio, en la que puntualizó que al inicio de su gestión recibió una entidad con una infraestructura con más de 40 años de rezago, en el que incluso solo un tercio de la población paga impuestos. Este 2017 hemos rehabilitado 23 vialidades, iluminado al 100% 54 colonias, instalado 44 cortechos entre escuelas y espacios públicos, ampliado los servicios de salud del DIF municipal y mejorando el equipo de la Comisaría de Seguridad Pública con apenas el respaldo de una tercera parte de vecinas y vecinos, quienes entienden que sus contribuciones son parte de la solución de los problemas que afectan a Cotitlán Iscali. Pese a este escenario, el alcalde explicó que su gobierno se ha enfocado durante estos 18 meses de gestión en cambiar el rostro del municipio, generando un mejoramiento de la infraestructura vial, alumbrado público, escuelas y seguridad. Este año, en Cotitlán Iscali, nuestro municipio con valores, estamos aplicando un programa de obra anual que supera ya el total de lo invertido por las últimas administraciones con una suma de 551 millones de pesos, con apoyos federales, estatales y por supuesto, principalmente los municipales. Esta ceremonia se llevó a cabo en el Teatro San Benito Abad, la cual fue amenizada por grupos artísticos originarios de este municipio, en el que se dieron cita a vecinos y figuras públicas de Cotitlán Iscali. Por eso entiendo que gobernar, además de ser un privilegio, tiene que ser un proyecto compartido con las vecinas y vecinos, más preocupados en las propuestas por mejorar el municipio que en la sucesión electoral. Las críticas y descalificaciones pueden generar muchos titulares y reacciones en las redes sociales, pero son las propuestas y los proyectos nobles los que provocan y propician avances.